Nosotros, hermanos, debemos conocer muy bien es la salvación, otra cosa que nosotros debemos conocer también es la fe, bueno, realmente todo, pero yo quisiera, hermano, rogarle esta noche que usted me vaya siguiendo, yo creo que todos trajeron dónde anotar, porque usted se acuerda que le invité a que trajera su libreta, trajera dónde anotar y dónde tomar notas, porque esta es una escuela. Entonces, mire, hermano, le puse como nombre a esta enseñanza Salvación sin Obras, Salvación sin Obras, pero yo quiero que usted, hermano, me vaya siguiendo para que usted, hermano, tenga clara la doctrina, clara la enseñanza y usted sepa cómo está este asunto de la salvación sin Obras. Amén. El libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Hermanos, amados, siervos, yo quisiera preguntarles, ustedes son siervos, son ministros, seguramente tienen mucho conocimiento, revelación, algo de menos de tener. Según este versículo, ¿qué cosas son las que intervienen para la salvación? Nada más. Yo encuentro, hermanos amados, que hay tres palabras claves. Gracia, fe y don. En la salvación, hermano, interviene la gracia, la fe y el don. Hermanos, amados, cuando dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué cosa es el don de Dios? ¿La gracia, la fe o la salvación? ¿A qué se refiere? Sino que esto es, sino que es don de Dios. ¿Y la gracia que es? ¿Y la fe que es? Hermanos, amados, la gracia es un don. Dice que la palabra gracia es don inmerecido. La fe es don. Y la salvación es don. Es un regalo. Entonces, cuando dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia, la fe y la salvación. Amén. La gracia, la fe y la salvación son, es don de Dios. O sea, que tenemos fe porque Dios nos la regala. Recibimos gracia porque Dios nos la regala. Recibimos salvación porque Dios nos la regala. Todo lo que dice este versículo es regalado. Es obsequio. Nada hicimos nosotros para ser salvos. Nada hicimos nosotros para recibir fe. Nada hicimos nosotros para recibir gracia. Nos lo regaló Dios. O sea, que es un Dios extremadamente bueno. Que siendo enemigos nos hizo regalos para que fuéramos salvos. Nos hizo regalos cuando éramos enemigos, hermanos. Extraños, sin pacto, sin Dios y sin esperanza. Pero Dios dijo, les voy a dar regalos. Les doy la gracia, les doy la fe y les doy la salvación. Qué lindo. Entonces dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, me gané la salvación porque hice esto o hice aquello, me porté así o me porté asá. Hermanos, siendo viles, bueno no se enoje conmigo, pero yo siendo vil, yo siendo un pecadorazo hermano, me dio salvación y no hice nada, nada. Yo no sé usted, no sé usted. Entonces nadie se puede gloriar, nadie se puede jactar diciendo, pues yo la verdad es que era buena gente, yo siempre me conduje correctamente, yo trataba de ser un hombre honesto. Es más, hacía caridades, buenas obras, me chicoteaba mi espalda cada semana santa. Hermanos, no podemos decir nada de eso. No por obras, nadie se ganó la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? A ver, por favor repítame, ¿cuántos de los que están aquí son salvos? A ver, porque no me vaya usted a salir como contestábamos antes. Si te murieras ahora, ¿a dónde vas? Pues a donde me ponga el Señor, a donde Dios quiera. Hermano amado, si te mueres ahora, tu nombre está escrito en el libro de la vida, te han dado la salvación gratuitamente. Somos salvos, diga conmigo, somos salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que si nosotros morimos no se pierde nada. Ganamos, pero a veces como que no lo entendemos y nos aferramos mucho a la tierra. Pero cuando un cristiano se muere debiéramos cantar gloria a Dios, aleluya, se murió, qué bueno que se fue. No es serio hermanos, fuera, si tuviéramos el buen entendimiento pues de lo que, de lo que esto significa porque ya pasó de esta tierra a la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a morir? ¿Cuántos tienen miedo a morir? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? Yo sé lo que tal vez alguien me contestaría, hermano fíjense que yo no tengo miedo a morir, pero me pongo a pensar en mis hijitos que están chiquitos, puedo pensar en mi mamá, puedo pensar en mi esposo. Hermano, cuando uno se va, Dios atiende a los chiquitos, a la mamá y al esposo y a la esposa y a todos. Dios tiene control de todo. ¿Amén? Bueno, pero el tema no es la muerte, sino la vida. Entonces, hermano, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, sigue diciendo Efesios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, esto quiere decir que tenemos un código, tenemos un código. Tenemos aquí adentro de nosotros un código, un chip, tenemos algo oculto, algo, hermanos, que nos impulsa a ser buena gente y a ser buenas obras. Pero ¿cuáles serán esas buenas obras? Tal vez no tengan mucho tiempo de decirles, pero por lo menos algunas les voy a decir. Entonces, fíjese, estamos diseñados, estamos equipados. Hermano, tú no puedes ser malo. Tú no puedes ser malo. Si un momento determinado te conduces malo y actúas mal, ese no es tu diseño. Dice aquí que fuiste creado, eres hechura de Dios para buenas obras. Tu diseño es lo bueno, tu diseño es lo correcto. Tu diseño, hermano, tu naturaleza es ser bueno. Y hacer cosas buenas. Hermano, amado, ¿cuántos se gozan por eso? Así que los esposos que viven triste tienen esperanza con su esposa. Y las esposas que viven un poco triste tienen esperanza con sus esposos, esposas. Sí, hermano, porque a veces uno dice, padre, pero es que, hermano bendito, el único que nos puede dar esperanza, nos puede restaurar, nos puede sanar, nos puede levantar, es el Señor, porque el Señor es el que activa ese código. Pero mientras el Señor no intervenga, ese código no se activa. El que tiene la llave es Dios, el que tiene la llave es Cristo, el que tiene la llave es el Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que venir a Él y entra la llave y se activa aquello y nos hacen nuevas criaturas. Nos hacen nuevas criaturas, ¿me estoy explicando? Entonces, hasta aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, dice que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia, que la salvación es por medio de la fe, es por creer solamente, es por recibir solamente. Pero de pasadita le estoy diciendo, que cuando usted hace cosas malas, está fuera de su diseño, fuera de su naturaleza, porque somos creados para buenas obras. El otro día le expliqué, que no somos salvos por hacer obras, sino que nuestra salvación lo reflejamos y lo mostramos haciendo obras. ¿Amén? ¿Sí se acuerda? Pero ahora, añádale esto. Romanos capítulo 3, versículo 20, mire usted cómo dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermano, las obras de la ley, ritos, ceremonias, fiestas, todo lo que tiene que ver con la ley, hermano, nadie puede ser salvo, aun cuando tratara de guardarlo todo. Nadie puede ser salvo, lo único que le mostraría la ley es que es pecador, es que no lo puede cumplir. Y ¿sabe qué es tremendo, hermano? Que a veces nosotros, estando en la gracia, estando en el don de la fe, estando en la salvación gratuita, mezclamos la gracia y la ley, mezclamos la gracia y la ley y queremos hacer cosas como méritos para alcanzar el favor de Dios y no el favor de Dios se alcanza mediante Cristo Jesús por la fe. ¿Me explico? Mire usted cómo dice Romanos 4.2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? y creyó Abraham, óigame, diga conmigo, creyó Abraham, le creyó a Dios y dice, y le fue contado por justicia. Hermano, Abraham tenía obras, hacía obras y Abraham le creyó a Dios. ¿Cuál de las dos acciones es la que contó para que fuera llamado justo? ¿Y las obras? Sí se puede jactar para con el hombre, pero no para con Dios. Ahora, el que dice, yo voy a portarme bien, voy a cumplir esto, voy a cumplir aquello para ser salvo, hermano amado, dice la Escritura, ahora bien, el que trabaja, el que hace obras, dice otra versión, el salario se le cuenta, no se le cuenta como favor, sino como deuda. A ver, voy a explicar. Iba a venir contigo Normita, pero mejor no, voy a ir con un varón, pero no porque te menosprecias, sino porque, porque como tú eres mujercita, yo soy varón, mejor me voy con un varón para que este varón me haga más o menos la barba. Haceme un poquito la barba, cariciame, tratame de agradar para obtener algo. Esto es hacer obras. Y entonces, ahora él espera recibir algo y yo le digo, lo que tú hiciste, no merece recompensa, al contrario, me debes porque estás descalificando a Cristo, queriendo lograr con tus acciones lo que él ya logró. ¿Sí me estás explicando o no? Está tremendo. El que trabaja, el que trabaja, el que hace obras para obtener el favor de la salvación, el don de la salvación, le he contado como deuda porque la salvación se obtiene por Cristo, porque la salvación se obtiene por gracia, porque la salvación, hermanos, se obtiene por medio de la fe, el que pagó por nosotros es Cristo Jesús. Entonces, hasta este punto de lo que yo estoy diciendo, se podría entender, hermano, que entonces no hay que hacer nada. ¿Verdad que se podría entender así? Gloria a Dios, ya lo ganó Cristo, ya no hay que hacer nada, estamos en paz, bendito su nombre. Ese es un extremo, hermanos. Nosotros tenemos que ver, hermanos, si con eso es suficiente o hay que hacer algo y descubrirlo en la Escritura. Si la enseñanza quedara hasta aquí, Yoyita, esta enseñanza nos dice que debemos hacer algo o que no debemos hacer nada, que no debemos hacer nada, sin embargo, le tengo una noticia que sí tiene que hacer algunas cosas, sí tiene que hacer algunas cosas. Hermano, Teresita, ¿qué crees que tenemos que hacer? ¿Pero cuáles? ¿Y para qué? Si aquí dice, el que quiere hacer obras, Abraham no fue justificado por las obras, sino fue justificado por la fe. Nadie es salvo por obras, sino que por don de Dios, para que nadie se gloríe. Luego dice, el que hace algo, el que trabaja, el que hace obras para obtener salario, en lugar de que reciba salario, queda debiendo. hasta ahí vamos. Y es aquí, hermanos amados, donde los que se quedan con estos versículos y estas partes de la escritura, hacen su doctrina y hasta ahí se quedan. Y entonces, hermanos, uno se vuelve libertino. Uno vive una vida, una vida loca, una vida fácil, una vida sin compromiso, porque eso ya lo hizo Cristo Jesús, ya lo hizo todo. Pero mire usted que dice la escritura. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y entonces aquí, dice o no. Allá dice que sin fe, que sin obras, y aquí dice que con obras. Entonces, yo voy a recurrir a estos tres príncipes que están aquí. Aquí están. De veras, ellos son príncipes. Dios les ha puesto vestiduras. Chaparritos, si no, muy bien parecidos, pero… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, hermano, entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Se contradice la Biblia? Bueno, explícame, pues. Que este… Tenemos la salvación, pero para mantenerla tenemos que hacer obras y una de ellas es, por ejemplo, el servicio, el diezmar, predicar y… esas son las que me acuerdo. Vamos, pasale… Sí, la salvación también tiene que ver que le amemos a nuestro prójimo y que sí le sirvamos al Señor y que lo hagamos con excelencia y que no nos olvidemos de que servirle al Señor es lo mejor que podemos hacer nosotros como siervos, como ministros, ya que, pues, ahí nosotros podemos estar seguros de que cuando el Señor venga podamos ser arrebatados. Gracias, gracias, hermano. Chanito, ahora vamos a ver qué dice hermano Miguel. Amén. Con lo que respecto a lo que dice aquí Santiago 2.14, dice que aquel que tiene fe, que cree en Dios, que ya es salvo, tiene que tener obras, porque si no, no fue un verdadero arrepentimiento, la fe, las obras, perdón, va a mostrar la fe que tiene, por eso dijo, dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Entonces, para que realmente nosotros seamos, tengamos esa salvación, tenemos fe, porque la salvación viene por la fe, entonces tenemos que mostrar las obras, eso quiere decir que creemos infaliblemente en un Dios poderoso que nos salvó, que nos ama y por eso le amamos, por eso le servimos, por eso trabajamos, por eso le cantamos, por eso le alabamos, porque sabemos que es verdad, es un Dios real. Entonces, aquel que no hace obra, pues no cree realmente que está delante de un Dios grande y poderoso que le ama y que lo quiere salvar. Ahorita le vamos a preguntar a tres mujercitas, váyanse preparando, no sé qué, pero mire, le voy a leer, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Romanos 3.20 Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 4.2 Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que jactarse y allá dice para que nadie se gloríe, pero no para con Dios porque que dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien al que trabaja el salario no se le cuenta como favor sino como deuda. Hasta aquí dice cero obras y aquí dice de que sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras mire la pregunta ¿acaso puede esa fe salvarlo? Está bonito estos discipulados hermanos por esa escuela de ministerio pero ahí le digo la próxima nada hermanos es que está interesante no eso no parece ser pareciera ser que Santiago dice una cosa Pablo dice otra cosa porque Pablo es el que escribe el libro de Romanos y el libro de Efesios entonces como que como que dos apóstoles están cada quien con su doctrina pareciera ser o no ya dije que mujeres ¿qué es esto? creo que es como cuando uno está enfermo y tiene el medicamento uno sabe que tomando el medicamento se puede uno curar pero no es porque no es únicamente el hecho de creerlo sino que tengo que accionar para que eso suceda o sea si es es por fe pero esa fe tiene que tener una acción no puedo no puedo haber aceptado a Cristo y vivir como vivía antes tiene que haber una transformación ¿qué decís eso? pues yo digo que la fe o sea si tenemos que tener fe pero también obras que hablen de un testimonio para poder ser salvos porque como dice para ser salvos es un don que Dios nos ha regalado no es algo que nosotros vayamos a conseguir pero tiene que ser la fe a través que se active a través de las obras bueno ahorita voy a ir con alguien más contigo la sabías ¿verdad? amén bueno pues yo creo que cuando nosotros tenemos fe esa misma fe da un fruto entonces ese fruto son las obras no importa si te dicen lo tienes que hacer o sea tu propia fe te está llevando a hacerlo no por esos frutos tú vas a ganar el cielo o vas a ganar la salvación porque ya el Señor lo ha hecho pues nos ha dado la salvación gratis entonces yo creo que la propia fe da fruto y tiene una consecuencia que son nuestras obras ¿tú qué dices de acuerdo con lo que dijo Rutita no seas así ¿y tú? igual de acuerdo tanto Dios bueno ahí va miren hermanos amados un apóstol descifró el enigma haciendo esta declaración nadie se salva por obras pero nadie es salvo sin obras ahí va nadie se salva con obras o por obras pero nadie es salvo sin obras ahora ¿dónde está hermanos amados el punto medular para descifrar esto Efesios 2 10 Efesios 2 10 dice que somos hechuras suyas creados para buenas obras que Él preparó de antemano entonces haga de cuenta hermano amado que el sello de que Él fue salvo de que recibió el don de la fe el don de la gracia le ponen un sello packs y entonces ese sello activa activa ese código activa ese chip y Él empieza a hacer buenas obras Él empieza a vivir diferente Él empieza a actuar con una mentalidad distinta y Él mismo se sorprende dice pero yo no pensaba así no actuaba así algo está pasando en mí hermano amado le están restaurando su su naturaleza inicial su diseño inicial lo que deformó el diablo lo que tiró el diablo vino Cristo Jesús y lo envolvió con salvación pero ahora Él lo activa y el Espíritu Santo es el motor lo mueve para que Él pueda hacer buenas obras número uno hermanos amados entonces para ser salvos no necesito ninguna obra pero yo mismo voy a saber si soy salvo si se me activó eso que me pusieron cuando el Señor me hizo diseñado para buenas obras y de manera espontánea de manera natural por eso es que no hay que respirar profundamente voy a contar hasta 10 no eso es humanismo tiene que ser activado lo que Dios te puso para que lo que no es de Dios toda planta que no plantó el Padre va cayendo va siendo desarraigada va siendo quitada y cada día nos vamos pareciendo nos vamos pareciendo nos vamos pareciendo a Cristo Jesús amén pero entonces que suave hermano hasta que el Señor lo haga sí pero cuando una planta no lo queremos soltar Él lo arranca y cuando lo arranca causa dolor mejor hay que soltarlo suavecito arráncalo papito aquí está lo suelto yo lo entrego ah no pero de todas maneras que esto no es tuyo eres hechura mía para buenas obras lo voy a arrancar con todo y pedazo de carne hermano y está haciendo su obra por eso es que nos duele si me estoy explicando o no y entonces hermanos versículo 15 dice si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario oígame aquí hay algo tremendo hermano que un hermano hermano o hermana puede estar óigame puede estar sin alimento y puede estar sin ropa es hermano o no es hermana y ahora porque está sin ropa no pero no lo veamos espiritualmente porque aquí habla de algo que se le va a dar material pero es hermano es hijo de Dios pues mire hermano yo creo que están probándolo a él y al que tiene hermano siervos amados grandemente me gocé al saber que usted le mandaba y le está mandando una ayuda pequeña o como sea al hermano Rafita usted está donando sangre y usted está haciendo muchas cosas eso es una buena obra pero óigame hermano siervo bendito entonces no todo el tiempo que una persona tiene necesidad o que está pasando pobreza o que está pasando escasez es por pecado puede tener otros planes otros propósitos por qué carlitas muñoz me permitís hacerte una pregunta pero así pero muy confidencial en público pero así me lo vas a contestar pero con la verdad estás pecando te estás guardando para Dios estás haciendo un esfuerzo por agradar a Dios pero estás pasando un tiempo difícil entonces no es por pecar solamente a veces por pecar viene la prueba por pecar viene la escasez pero hay quienes no están pecando se están guardando están tratando de hacer bien las cosas pero están pasando un tiempo porque hermano amado una una cosa es para que prueben al que tiene y al que no tiene pero dígame ustedes pastor anciano diácono cuál sería la otra razón por lo que una persona pasa por esos tiempos si otra pero es que si ya son ancestros son orgullos ya intervino el pecado para que comprenda los que pasan por ese camino pero hay algo parecido a eso miren hermanos si ya todo eso lo dijeron miren hermanos sabe por qué a veces pasa porque el señor quiere enseñarnos a estar contentos en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia he aprendido a contentarme he aprendido a estar alegre cuando tengo y cuando no tengo dijo el apóstol Pablo cuando tengo hambre y cuando estoy saciado para poder aprender y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén tenemos que aprender hay cristianos que como danzan como sirven como están contentos cuando la billetera está llena pero cuando la billetera hermanos no tiene nada se acaba el gozo se acaba la alegría se acaba el entusiasmo pero por qué hermano si nuestra vida no depende de la billetera depende del que nos llamó depende del que nos salvó depende del que es nuestro padre depende de él hermano entonces hermano aquí hay un hermano aquí hay un hermano oígame una hermana que carece que está pasando un tiempo de prueba un tiempo de enseñanza pero que aquí se tiene que mostrar la fe de los que decimos ser salvos si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros le dice id en paz calentados y saciaos pero no les dais lo necesario para su cuerpo de que sirve esa fe hermano podrá salvarlo esa fe no porque no es una fe genuina porque no es una fe del corazón ha declarado ser cristiano con una fe de la mente pero la fe que es del espíritu es la que acciona las buenas obras en nosotros hermanos la verdad tengo dudas si me estoy dando a entender si me estoy dando a entender si no bueno entonces hermanos versículo 17 así también la fe por sí misma si no tiene obras está no tiene vida y lo que no tiene vida no es de Dios porque Dios es Dios de vivos y no de muertos amén verso 18 pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras entonces la fe que salva la fe que nos hace acogernos a la gracia es la fe que tiene obras es la fe que tiene obras es la fe que activa nuestra nuestra hechura nuestro diseño hermanos amén no soy salvo por la fe pero hay una evidencia que he sido salvado cuántos tienen esa evidencia porque si usted no la tiene esta noche usted verdaderamente puede dar un paso de fe y recibir a Cristo y asegurar verdaderamente su salvación no hermano usted ve que yo ya me nombraron de pastor permítame le voy a contar una historia había un hombre había un hombre que tenía 30 años de ministerio y un día con un timoteo con su timoteo con su eliseo con su ayudante fueron a una campaña evangelística y el evangelista empezó a predicar el fruto de la salvación cuál es el fruto del que es salvo cómo se conoce el que es salvo cómo uno puede estar seguro de ser salvo y llegó un momento que dijo el evangelista alguien querrá recibir a Cristo y el hombre de 30 años de ministerio se puso de pie su ayuda su timoteo le jaló el saco pastor no escuchó usted bien dijeron que el que quiere ser salvo que se ponga de pie y le contestó el pastor tengo 30 años de ministerio pero hoy me doy cuenta que necesito ser salvo hermano no será que necesitamos ser salvos tiene usted obras o no tiene usted obras o no aquí hay una obra aquí hay una obra hermano que se muestra ante el que está necesitado mire usted como dice Filemón 1 1 1 6 y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo ahí está todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo pero mire usted la misma el mismo versículo pero en la versión en nueva traducción viviente dice pido a Dios que pongas en práctica imagina usted que hay cristianos que no pueden diezmar imagina usted hermano que hay cristianos que están peleados con la ofrenda están peleados con el diezmo están peleados con el dar y dice pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo hermano la generosidad de donde proviene entonces la generosidad es un fruto es una obra del que tiene fe por eso que el que el que el que le dice vas a diezmar amén vas a ofrender amén por qué por qué porque le activaron ese diseño pero el que no el que lo tiene aquí es asistente de una iglesia y puede cantar y puede danzar y puede aplaudir pero hermanos amados esa fe que él tiene es de la mente y no lo puede salvar a veces nosotros damos por hecho que alguien que se muere en la iglesia cuando alguien muere allá en el mundo decimos pereció se perdió pero ya cuando cuando muere un miembro de la iglesia acaba de partir con el Señor habría que ver si verdaderamente tenía esa fe que salva habría que ver si de verdad recibió esa gracia y ese sello de la salvación que se iba a evidenciar en sus obras como que debiéramos hacer esta reunión cada semana es que yo tengo en mi corazón ya darles así doctrina hermanos entonces mire pues mire pues hermano una preguntita ustedes todos diezman levante su mano el que no lo hace para que reciba a Cristo esta noche todos ofrendan todos ayudan al necesitado hermano usted está siendo generoso en el área económica pero hermano bendito la generosidad no solamente se muestra en el dinero generoso generoso en su servicio generoso en su amor generoso en su tiempo generoso en todo hermanos es generoso hermano usted es generoso no, no, no no me lo vaya a contestar como se califica generoso o de plano con esas batallas fíjese hermano hoy tuve una experiencia hoy ya no le voy a contar mis debilidades porque después usted se va a agarrar de eso y va a decir si el apóstol lo hace entonces yo pero sabe que hoy hoy el señor me dio una enseñanza ahí por la unidad administrativa en un semáforo hay dos cieguitos que ellos ellos ven donde está el carro y lo van tocando para que se guíen y hermano amado yo llevaba llevaba un montón de dinero aquí mire y me toca uno no sé qué me pasó yo creo que me quería dar una enseñanza papá Dios hoy a mí no me cuesta ayudarlos y siempre los ayudo pero hoy le dije no hay y me fui y caminé como una cuadra y dije Gerardo te desconozco de veras me fui hablando a mí mismo Gerardo te desconozco fui a donde iba la persona que iba conmigo me dijo me puede me puede regresar a la unidad administrativa y si y cabal me vuelvo a parar en el semáforo y llega no contesté no contesté y ya me había dicho que me desconocía y viene el segundo porque es uno grandecito y otro más chiquito viene hermano amado el más chiquito y me dice y ese sí me habla toca y me dice ayúdame y qué cree que hice qué cree que hice hermano amado amado qué cree que hice qué eso hubiera querido yo hacer no sé qué me pasó y le pido perdón a Dios creo que me quería enseñar esto esta tarde el Señor agarré esa aquel montón de monedas dos moneditas chiquitas y las demás me las guardé hermano ¿sabe por qué le estoy contando? porque quiero paz para mi alma porque es la hora que no tengo paz soy capaz de irnos a buscar mañana hermanos siervos generosos termino primer libro Timoteo 1 5 pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera ¿dónde nace? hermano ¿de dónde nace el amor? nace del corazón puro de una buena conciencia pero también de la fe sincera entonces que un fruto de la fe es el amor es el amor hermano pero si usted nos ama ¿por qué nos está mandando que nos sienten dirán los que nos vinieron por amor para enseñarles que amen su privilegio que amen su llamado que amen lo que están haciendo hermanos por amor es como un papá cuando corrige hermano corrige y el papá le duele más que el hijo pero es por amor entonces hermanos obras generosidad amor ayuda sinceridad hermanos benditos no somos salvos por obras pero la fe que es la fe salvadora se demuestra y se hace evidente cuando hay obras hermano le quedó claro le gustó el tema decía la payasita si le gustó recomiéndelo qué linda es la palabra qué linda es la palabra usted se arrepiente de haber venido yo no el tema que acabamos de ver esta mañana esta tarde se llama el A del evangelio imagínese para llegar a la Z esta esta es lechita 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 pura lechita pero qué rico va pero imagínese si vamos de la A y pasamos a la B luego a la C a la D a la F a la G y así nos vamos y llegamos a la Z ay hermanos amados usted va a ser un ministro preparado equipado para toda buena obra amén y amén démosle gracias a Dios así como estamos dígamosle gracias papito por tu palabra gracias mi señor amado por tu bondad y tu misericordia gracias por habernos salvado habrá alguien entre nosotros que quiera recibir a Cristo Jesús hermano habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús no bueno oremos pues padre gracias en el nombre poderoso de Jesús bendito sea tu nombre por habernos alimentado enseñado nutrido en esta noche señor con tu palabra con tu enseñanza padre permite que esta palabra quede en nuestro corazón y sea una palabra que dé fruto constante en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria al señor me da y amén y amén ¡Suscríbete al canal!